Joroperos invitados que se vayan preparando Que tenemos un parrando con el baile del pescado En esos valles tuyeros es que me están esperando Y en Tapa y Paracoto quieren oírme cantando Vámonos, vámonos, que el joropo va a empezar Vámonos, vámonos, que el joropo va a empezar Baila, baila vida mía, baila, baila vida mía Báilalo de medio lado, baila lo de medio lado Baila, baila vida mía, baila, baila vida mía Este ritmo del pescado, este ritmo del pescado Este baile del pescado tiene un ritmo pegajoso Y lo bailan las pavitas en el alba bien sabroso Baila, baila vida mía, baila vida mía, baila vida mía Baila, baila vida mía, baila vida mía, baila vida mía Baila, baila vida mía, baila vida mía, baila vida mía Baila, baila vida mía, baila vida mía, baila vida mía Baila, baila vida mía, baila vida mía, baila vida mía Baila, baila vida mía, baila vida mía, baila vida mía Baila, baila vida mía, baila vida mía, baila vida mía, baila vida mía Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.